Mi nombre es Silvia Molina Cárdenas, profesora del municipio de Valencia. Actualmente me encuentro en estado de prevención y estoy precisamente aquí pidiéndole al señor gobernador quien fue mi gran, mi apreciadísimo, excelente, estudiante. Para que tenga en cuenta mi labor, actualmente ya tengo 5 años de haber hecho papeles para mi pensión y en la actualidad aún todavía no me pagan, no me reconocen, 5 años esperando y aún nada. Y triste realidad la de ahora que posiblemente puedo ser, de pronto por mi situación reubicada, pero aquí en la lucha con los demás compañeros de docentes provisionales. Los docentes provisionales de los municipios del sur del departamento de Córdoba afirman que han sido víctimas de una masacre laboral y aseguran que seguirán en el campamento hasta tanto no se han escuchado y se les brinden soluciones.